La transformación viral a la que se Coti de Gran Hermano, ahora es. Constanza Romero fue una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2022 y luego de su eliminación. Comenzó a dedicarse de lleno al negocio de las redes sociales. Actualmente cuenta con más 2 de millones de seguidores y en las últimas horas subió una producción que dio que hablar. La ex hermanita, realizó un cambio total debido a que se transformó en un personaje icónico del cine de terror. Yuki se llevó todos los halagos posibles de sus fanáticos. En el clip que tan solo dura 14 segundos se puede apreciar la megaproducción en cuanto a video pero también en lo que fue el gran trabajo de maquillaje. Natalia Nina, quien es experta en maquillaje artístico lo público y aseguró, comillas que divertido fue realizar esta producción con este equipazo. Nos inspiramos en Chucky para hacer este maquillaje y en Coti con su pelo colorado, añadió. Rápidamente los comentarios no tardaron en llegar, Georgina Bárbarosa fue una de las primeras en comentar y aseguró, bravo. Mientras que Lucila Latora con quien también no se llevaba pero el estar afuera las hizo cambiar de opinión. Comentó la publicación con 3 emojis de llamas de fuego. La polémica y una de las mejores estrategas que pasó por el reality, tuvo muchas peleas a lo largo de su estadía en la casa más famosa del país, que está llegando a su final. Sin embargo una vez afuera trata de recomponer las relaciones sobre todo con quien tuvo roces como Juliana, Latora y Daniela Celis. Las cuatro fueron vistas disfrutando de los Chapaloosa 2023 junto a Conejo, Tiago y también en el lugar se encontraba Maxi Giudici. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.